Buenos días, gracias, presidente. Vamos a tocar el tema que se había anunciado de las denuncias públicas que está haciendo el periodista Loret de Mola, pero antes quisiera explicar algunas cuestiones relacionadas con el funcionamiento del sistema de inteligencia financiera en el mundo y naturalmente en México. Por disposición de ley, el sistema financiero y las actividades denominadas vulnerables, que son lugares donde con mayor facilidad se puede lavar dinero, que tienen que ver con juegos, apuestas, tarjetas de crédito, tarjetas prepagadas, monederos, préstamos, transmisión de derechos, derechos personales o goce de inmuebles, desarrollo inmobiliario, comercialización, piedras, metales preciosas, joyas, subastas de arte, distribución y comercialización de todo tipo de vehículos, servicios de blindaje, traslado y custodio de dinero, recepción de donativos, operaciones con activos virtuales, notarios en cuanto a transmisión o constitución de derechos sobre inmuebles, avalúos sobre bienes, constitución o modificación de fideicomisos, otorgamiento de poderes, comercio exterior y servicios personales. Son cosas que en el mundo están considerados como actividades vulnerables y entonces estas actividades vulnerables, así como las operaciones dentro del sistema financiero, todo tipo de ley son informadas todos los días a las unidades de inteligencia financiera estableciendo unos criterios. Los criterios también proceden de la ley. Entonces, la información que llega de toda clase de actividades inusuales, pues obviamente que es archivada y es tomada en cuenta, según el criterio del sistema financiero y de las actividades vulnerables, repito. No hay un criterio oficial aquí, más que el de la ley. Entonces, se hace análisis, porque lo que se busca es prevenir y en su momento combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento del terrorismo. Entonces, también proteger al sistema financiero y a la economía nacional, dice la ley. Esas son las tareas. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene acceso a todos los reportes y a todos los avisos que diariamente se producen, son para la UIF, exclusivamente para la UIF. Entonces, desde ahí se derivan cosas. No hay, vamos ahora a hablar en este marco, obviamente que la UIF recibe, ha recibido, recibirá información, inevitablemente, de Carlos Loret de Mola y de la persona que es su socia en su propia empresa. Ahora bien, Loret de Mola no es parte de una denuncia. Que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita, que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina LATINOS. Conclusión. De las actividades administrativas que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, co-dueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama LATINOS, que es otra cosa, independientemente de que él, junto con otras personas más, les preste servicios y les cobre. Pero LATINOS es un consorcio en sí mismo, no forman parte del mismo las personas o los periodistas que trabajan, prestan servicios ahí y en otros lugares. Ahora, la denuncia que presentó la UIF hace años contra LATINOS no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación, ni persona que se dedique a esta actividad. La política del gobierno desde un principio fue el respeto al artículo séptimo de la Constitución que establece, la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones e ideas de todo tipo a través de cualquier medio. O sea, lo que dice el artículo séptimo, que además establece, por cierto, cosa que no se habla mucho, la neutralidad de la red internacional. Eso está en el artículo siete de la Constitución. Y viene a cuento por las campañas que se realizan a través de la red y esa manera de invadir espacios de la red internacional, por definición de nuestra Constitución, es neutral. No puede ser apropiada en parte, ni mucho menos totalmente, por un grupo, un mecanismo de apropiación. Ahora, LATINOS está integrado por cinco empresas. LATINOS MEDIA GROUP, constituida el 13 de enero del año 20, su dueño, como en todo el consorcio, es Cristian González Guadarrama. También LATINOS MEDIA RADIO, o sea, LATINOS MEDIA MX Hub, o sea de serie. Ahora bien, existen otras dos empresas que son exclusivamente utilizadas como instrumentales, que es Digital Bacon Programmatic y una empresa que se llama BCG Limited Consulting. Estas empresas cobran de entidades públicas, todos sus ingresos vienen de entidades públicas. Esas entidades públicas reciben a cambio y se factura a nombre de ellos productos farmacéuticos, servicios de salud. De otras empresas que funcionan para eso, que son independientes en su propiedad. De estas dos que pertenecen al mismo dueño. El señor González Guadarrama. Ahora bien, podemos ver, ahí están, de dónde ha venido el dinero. Ahí donde dice Federal se refiere Tribunal Electoral del Poder Judicial. El dinero proviene de manera directa promovido en Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas. De manera indirecta a través de estos negocios de salud del Estado de México, Michoacán e Hidalgo. En los años que están ahí señalados, en el último año que ya concluyó de completo de 23, ustedes pueden ver que hay cantidades significativas e importantes. El Estado de México aportó 540, poco más de 540 millones de pesos. En total, estamos hablando de una cantidad significativa desde el año 2019 a 2024, de 2.437 millones de pesos. ¿Por qué se ha denunciado a esta consorcio por actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción? La denuncia es del 20 de mayo de 2021. Entonces, no es una cosa reciente, es algo que está procesándose en la Fiscalía General de la República. Los productos de inteligencia que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera tienen como receptáculos el Ministerio Público, que son las autoridades de control, tanto federales como de las entidades federativas y otros medios también de control que ejercen los gobiernos de los estados y el gobierno federal, quienes solicitan la información que solicitan la información que el sistema financiero le provee a la guía. Ahora, y nosotros lo hacemos. La base para poder formular una denuncia tiene que ser lo que el sistema financiero le informa al gobierno. Nosotros no andamos haciendo indagatorias, no tenemos ningún registro ni llevamos ningún archivo en relación con lo que dicen, expresan o de alguna manera, expresan los medios de comunicación, ni los periodistas en lo individual, ni la gente en las redes abiertas. Entonces, podemos tomar en consideración denuncias en redes abiertas, sí, cuando se trata de cuestiones ligadas o denuncias de corrupción o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, obviamente. Siempre lo hacemos, sobre todo cuando se trata de personas políticamente expuestas, que son aquellas personas que están en la lucha política. No todos los servidores públicos, obviamente, son personas políticamente expuestas, pero también sus familiares y sus allegados. Y siempre que han hecho denuncias, que en nuestra opinión, bueno, no tendrían por qué afectar, digamos, el curso de la lucha política, pero evidentemente que las hacen para alterar de alguna manera o incidir en la lucha política. Cuando se han hecho de servidores públicos de este nivel o de sus familiares, la UIF ha analizado la información financiera que procede del sistema financiero y de los avisos de los avisos de las actividades vulnerables. Siempre. No dejamos de hacerlo, pero sólo excepcionalmente hacemos los desmentidos. ¿Por qué? Esto es algo que conviene aclarar. Los desmentidos los hacen, obviamente, las personas que están siendo calumniadas. Y tienen la posibilidad de desmentirlo a través de los medios que existen en México, en el sistema financiero, en la compra de inmuebles, en todo lo que tiene que ver. El mismo individuo, sus amigos, su partido, el gobierno, etcétera, pueden desmentir. Pero cuando se trata de estados de cuenta falsificados, del exterior, el único que tiene información es la UIF. Y el que tiene que aclararlo solamente puede ser la UIF. Por eso lo ha hecho en varias ocasiones. Por eso recientemente se declaró que un reporte, supuestamente, de movimientos internacionales de carácter financiero era absolutamente falso. Pero es que nadie lo pudo haber dicho, ni la persona calumniada, ni su partido, ni nada, ni sus enemigos, ni otros periodistas. Porque, bueno, también se trata de que lo que calumnia a uno puede ser reproducido por otros, como es la realidad y es la práctica. Entonces, no se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que se tienen la connotación de ser enemigos jurados del gobierno. Y digo así porque la aplicación del artículo séptimo de la Constitución es pareja y es para todos. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues ha evitado utilizar la vía judicial para combatir la calumnia. Y el hecho que haya sido así, que la política del gobierno no lucha contra la difamación y la calumnia a través de medios judiciales, como se hace en casi todo el mundo, es sencillamente porque el nivel de respeto a la libertad de difundir ideas que tenemos hoy día en este país, nunca lo habíamos tenido, nunca en la historia. Entonces, si me permite el presidente, en un tono aquí, un poco personal, le quiero responder al periodista que dijo que era una vergüenza que yo lo persiguiera a él por sus ideas y por su expresión cuando vengo del movimiento del 68. De hecho, la generación que desde los años 60 luchó por las libertades en México no tiene nada que alergonzarse ni darle explicaciones a las personas que se dedican a la calumnia y hacen de ella un negocio. Hacen de ella un negocio. Y este es el caso, porque el consorcio latino se caracteriza por eso con recursos públicos, pero recursos públicos ilegales. No están en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad, sino de medicinas, de atención médica. Bueno, es un reto para el Ministerio Público. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber, pero el gobierno no controla el Ministerio Público. Bueno, así está ahora la Constitución y qué bueno que así es, no estamos diciendo que esté mal. Claro que también los ministerios públicos pues tienen que tener una reforma, porque cuando vino el cambio, los que estaban ahí pues eran los mismos, en su mayoría. Y entonces hay que hacer renovación. Y cuando hagamos la renovación, vamos a dar un paso muy importante en la eficiencia y en el cumplimiento del deber de parte del Ministerio Público. Entonces, el punto es que todo este dinero que vimos ahí, que viene de… ya sabemos para qué se usa y cómo se distribuye es la otra lámina. Ah, no, antes espérense tantito porque me falta algo. La tercera empresa de latinos, con el nombre de latinos, está establecida en los Estados Unidos. Delaware es algo así como la única zona de paraíso, paraíso fiscal, financiero, lavador de dinero. En el territorio continental de los Estados Unidos, país que tiene sus paraísos, pero fuera, en el medio del océano. El único que está dentro, territorialmente hablando, es del agua. Entonces, es un problema tener información. Sin embargo, se han obtenido informaciones a través de inteligencia financiera de otros países y la hemos comprobado con las informaciones que nos dan como inusuales los bancos mexicanos y Cheque. Estamos entonces averiguando si el dueño es el mismo o no. Eso no lo hemos podido comprobar, porque los registros de propiedad en Delaware son muy opacos y no están a disposición del público. Es difícil conseguirlos. Pero bueno, vamos a hacer la lucha, pues estamos obligados a saber de quién es el dinero. Porque ese dinero que llega allá con el fin de volver aquí y pagar aquí, desde Estados Unidos. Porque como hay ahí paraíso, pues es mucho más difícil rastrear. Pero lo que a lo mejor no se está tomando en cuenta es que el sistema de inteligencia financiera, pues es un sistema mundial. Que opera, no opera tan bien como quisiéramos, pero sí llega a operar. Después hablaremos de un asunto que tiene que ver con esto de llevar el dinero defraudado aquí a un paraíso y luego regresarlo. Bueno, pues esto es lo que están haciendo. Vamos a verlo. Pero además quiero hacer una observación. Si ustedes ven ahí el total de lo que han recibido, de lo que han recibido los colaboradores a los que les pagan, desde la cuenta de Delaware. Delaware, vele, que se llama Latinus Media Group, que es la tercera columna que dice Estados Unidos, que son 17 millones, lo compara con los ingresos de los accionistas, y ya se verán que se llevan ellos lo principal. Ellos se quedan con la mayor parte del dinero, que viene de arcas públicas, pero no para la compra de servicios periodísticos, sino medicinas. Servicios médicos, servicios médicos, promoción de campañas, etcétera, etcétera. Lo pueden ver ahora. Pueden ver también la triangulación con la que 117 de esos millones, de esos millones, se ha movido entre las empresas del mismo dueño. Y entonces pueden ver claramente dónde están las claves de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, obviamente para ocultar procedencia y objeto. Entonces, del análisis que ha hecho la UIF, ha salido todo esto, muchas más cosas no estamos inventando. Sencillamente tiene unas empresas instrumentales, que es BCG Limited Consulting y Digital Bacon Programmatic. Reciben recursos por compra de servicios periodísticos directamente o a través de tres empresas que venden medicamentos y servicios de salud a entidades federativas. Entonces, están descritas esas operaciones y sobre esa base se hizo esa denuncia que ya tiene algún tiempo de haberse presentado. Pues nosotros esperamos noticias de la Fiscalía. Vamos a ver, luego pasamos al punto de García Luna.